¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Yo soy Paula de Scrapambeam y este es un nuevo vídeo para Basicrea. En el tutorial de hoy vamos a hacer un proyecto de cartonaje muy sencillo con un álbum también muy sencillo en su interior. Haremos esta cajita de aquí, como ves está hecha con la nueva colección Bloomsbury de Vintage Odyssey, tiene un pequeño colchado en la parte de la portada con bastante decoración, es una cajita y del lado de adentro vas a encontrar un pequeño mariposario con el álbum que está aquí, que es este que parece un sobre de cartón. Ya verás que no es nada difícil, sí que es verdad que es un proyecto que tiene mucho detalle pero creo que la colección lo merece. Así que ya sabes, si tienes ganas de hacer este proyecto quédate a ver el tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Para hacer esta caja vamos a empezar por las piezas de cartón. Necesitamos dos rectángulos de 12 x 17, es cartón contra colado de 2 milímetros, cuatro piezas de 17,4 x 4 centímetros que serán los lados largos y cuatro piezas de 12 x 4 centímetros. Para hacer el montaje de la caja voy a utilizar la cinta engomada craft de la línea Carton Art y voy a ir cortando tiras y colocándolas así en la base de la tapa o de la caja porque son iguales y en esta cinta es donde voy a pegar los laterales de la caja. Primero voy a poner los lados cortos y luego voy a poner los lados largos que quedan por fuera. Es importante repasar muy bien la cinta para que se quede bien pegado y ajustar muy bien los laterales a la base para que no quede ningún espacio. Es que los lados cortos tienen esos 4 milímetros extra para cubrir el grosor del cartón de las otras dos piezas. También voy a poner un poquito de cinta engomada uniendo los vértices que unen los lados cortos con los lados largos para que quede perfectamente formada la caja. Y de la misma manera que estoy haciendo esta pieza voy a hacer la otra. Como la tapa y la base son exactamente iguales pues se hacen exactamente de la misma manera. Listo, ya lo tenemos acabado. Lo siguiente que vamos a hacer es evidentemente hacer la otra pieza y una vez la tenemos comprobamos que encajan perfectamente porque así tiene que cerrar la caja. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar el paper press que son estos papeles especiales para cartonaje y voy a utilizar este estampado tan bonito. Voy a cortar 3 tiras de 7 centímetros de ancho y son 7 centímetros porque estoy usando los 4 centímetros de alto más 1,5 arriba y 1,5 abajo para doblar. ¿Ves que yo me hago estas dos líneas? Porque sé que ahora tengo que poner cola en el carril central. Voy a utilizar la cola la Binding Glue de Carton Art también para encuadernar que es la cola más recomendada para este tipo de trabajos. Y ya me preparo mi trapito seco y mi trapito húmedo. El trapito húmedo es para limpiar la mesa y el trapito seco es el que me ayuda a trabajar el papel para no poner los dedos que siempre los tenemos manchados. Ves que pongo cola solo en el carril central y ahora lo apoyo no en uno de los cantos sino empiezo sobresaliendo un poquito sobre el otro lado. Ves que pongo una pequeña pestaña y después pongo todo el lado largo. Luego voy al lado corto y me voy ayudando con mi trapito. Intento seguir ese carril que he marcado con lápiz para que me quede la misma pestaña arriba y abajo que normalmente como norma general en cartonaje dejamos un centímetro y medio. Como ves con una sola tira no tengo suficiente por eso he cortado tres porque utilizo una tira y media para la tapa y una tira y media para la base. Cuando ya hemos terminado cortamos de esta manera y ahora lo que nos va a tocar es repasar muy bien y cortar los vértices para poder doblar hacia adentro todas estas pestañitas que nos van quedando. Ahora es tan fácil como ir colocando cola en las pestañas a medida que van apareciendo. Voy poniendo primero en una, la voy doblando hacia adentro, luego en la siguiente y así. Y así no es necesario que tengamos todo el papel empapado en cola desde el principio porque es bastante menos manejable. Así que simplemente me voy ayudando con una brochita y siempre trapo seco, trapo húmedo. El trapo húmedo para la mesa, el trapo seco para el proyecto. Muy bien, una vez lo tenemos, vamos a cortar un rectángulo que sea un poquito más pequeño que la base para poder cubrir esta parte de atrás. Esto solo lo vamos a hacer en la base, en la tapa no, porque la tapa va a ir decorada. Este rectángulo tiene 11,5 x 16,5 que es medio centímetro menos de cada lado del rectángulo principal. Así que solo tengo que aplicar cola en toda la superficie y pegarlo. Recordar que en la tapa no lo hacemos porque la decoración que vamos a hacer después va a cubrir todo y no es necesario hacer este trabajo en la tapa, solo en la base. Repaso muy bien con mi trapito seco, que la verdad es que funciona muy bien para no rasgar el papel con la uña o haciendo demasiada presión. Y ahora voy a forrar la parte interna. Para forrar la parte interna voy a utilizar este otro modelo y voy a cortar tiras de 15 x 5 centímetros y voy a doblar a centímetro y medio. Esto me da una tira de papel para los lados más cortos, donde me sobra un centímetro y medio abajo y un centímetro y medio a cada lado. Pero arriba no solo no me sobra, sino que yo lo he hecho un poquito más corto para que no me llegue a ras del lateral, sino que se vea por el lado de adentro todavía un poquito del papel de flores. Ahora cuando lo coloque ya verás a qué me refiero. De la misma manera que ponemos este de este lado, ponemos todos los laterales. Salvo que los laterales más largos no hace falta dejarle el centímetro y medio a los lados porque ya está cubierto. Pero ves que se cubre perfectamente haciéndolo así. Y se ve por el lado de adentro un filetito del papel decorado, ves. Me gusta más como queda así, queda mejor acabado y no corremos el riesgo de que se nos vea el papel hacia afuera. Una vez lo tengo todo hecho, entonces vuelvo a cortar otra vez un rectángulo de la misma medida. Vuelvo a poner cola y esta vez lo que tengo que forrar es la parte de dentro. Esto sí que lo tengo que hacer tanto en la tapa como en la base, ¿vale? Porque esta es la parte de dentro, por lo tanto va a tener que estar siempre cubierta. Así que otra vez, pongo cola en toda la superficie. Recordar poner una capa de cola que no sea ni muy fina ni muy gruesa con una brocha de pelo un poquito duro. Y nos ayudamos con el trapito seco para extender y así no levantamos el papel ni lo rompemos ni corremos ningún riesgo. Una vez lo tenemos, hacemos lo mismo con la tapa, pero ves que la diferencia es que en la tapa no he forrado esa parte porque es innecesario. Comprobamos que coincide perfectamente, lo alineamos bien y comprobamos que está del derecho el dibujo de dentro que sí que tiene sentido. Tiene arriba y abajo, ¿vale? Que no nos quede patas para arriba, que queda muy raro. Yo lo voy a coger así con una goma elástica porque no tengo ninguna mano amiga. Si te pasa lo mismo, pues puedes poner una goma elástica o pedirle a alguien que te ayude para poner los dos piezas juntas. Voy a coger unas bisagras y voy a colocar estas bisagras en la línea de unión de las dos piezas. El cilindro de la bisagra tiene que quedar hacia afuera y exactamente en el centro, en esa línea que se forma entre una pieza y la otra. La mejor manera de pegar las bisagras es con silicona caliente, ¿vale? Con la pistola de silicona caliente. No estoy muy orgullosa de la mía porque es bastante fea y la pobre está bastante maltrecha, pero funciona y me hace el trabajo que tiene que hacer, así que no importa. Cuidado no te quemes porque yo aquí me quemé, así que trabajo ahora con la plegadera porque antes me he quemado el dedo. Así que lo que hago es poner, ¿ves? Un poco de silicona caliente en uno de los lados, en una de las alas de la bisagra y centrar muy bien el cilindro en la línea que se forma entre una caja y la otra. Y una vez está solidificado, que ya se ha secado, levanto, ¿ves? La tapita y ahí pongo otro pegote y vuelvo a cerrar la bisagra. Cuidado porque el metal es muy buen conductor y el calor de la silicona caliente se transmite muy rápido y te puedes quemar, como yo, que me quemo tres veces en este vídeo. Vamos haciendo un poquito de presión y listo, ya están pegadas a la que se solidifique, que se enfríe y ya está, ya podemos continuar. Y como vas a comprobar ahora, abre y cierra perfectamente y esto de aquí ya no se sale, ¿vale? Mucha fuerza habría que hacer para romperlo y para que ya no funcionase. ¿Ves? Ya funciona. Perfecto. Continuamos. Lo que quiero hacer es imitar esto. Este es un die cut de la colección, un precortado de la colección que es precioso, que es un marco como con relieve y yo lo quiero imitar para la portada. Así que he cortado un marco, un rectángulo de 11x16, esto es cartón pancastar y le he calado un marco de 2 centímetros, ¿vale? Este trocito, 2 centímetros. Y este cuadrado del medio no lo tires, que lo vamos a forrar y acolchar con un poquito de guata, pero antes tenemos que retirarle un poquito de grosor, ¿ves? Le quito 2 milímetros de este lado y 2 milímetros del otro lado, porque como lo voy a forrar con el cuero sintético de la colección, me va a coger grosor y es posible que ya no entre dentro del marco, ¿vale? Aquí tengo este cuero sintético de la colección, que es precioso. Y tengo aquí tres capitas de guata y este rectángulo en el centro del marco lo que voy a hacer es forrarlo, ¿vale? Simplemente corto, a ojo, no hace falta que midas demasiado, así con la tijera. Cortamos un rectángulo que sea más o menos dejando un margen de centímetro y medio, 2 centímetros, con lo que te sientas más cómoda. Y lo único que tenemos que hacer con esta especie de falso cuero, de copiel, como le quieras llamar, es forrarlo como si fuese una tapa acolchada. Recuerda no aplastar toda la pieza, sino aplastar solo en uno de los laterales por vez y así se quedará gordito, aplastadito. Yo voy a rebajar un poquito la guata porque está demasiado ancha, sobresale demasiado y me va a quedar deforme el cojincito. Entonces es importante que la guata no sobresalga del cartón, que no sea más grande que el cartón porque quedan formas raras después. Entonces ponemos la guata, ponemos el cartón y voy a utilizar este pegamento de la línea Carton Art, que es el Craft Glue, que es un adhesivo vinílico universal y que se puede utilizar sin problemas con estos materiales. Repasamos muy muy bien, con paciencia, que el Craft Glue tarda unos segundos en secar, pero hay que ir repasando el material. Y vamos forrando la pieza como hacemos siempre. Me voy a ayudar con unas pinzitas para que no se despegue. Y luego lo mismo voy a hacer con los otros dos laterales que me quedan todavía por encuadernar. Una vez lo tenemos queda así, como un cojincito. ¿Sí? Perfecto, pues esto lo vamos a poner en el centro del marco. Y este marco lo voy a decorar, ¿vale? Tengo aquí una carpeta de textura, una tinta de estrés. Y ahora voy a coger uno de estos papeles básicos que son chulísimos, que vienen con la colección, que tienen textura. Por un lado son lisos, por el otro lado tienen como una marca de agua muy bonita. Y lo que hago es tan simple como poner el marco y cortar con un cúter la silueta. Y así ya no tengo que medir, una medida menos que tengo que tomar. Así lo corto directamente igual, la parte de dentro también. Y a este marco le vamos a hacer un efecto muy bonito, que de hecho es una técnica que aprendí de Alberto Juárez. Así que bueno, ya que estamos aquí con su colección, vamos a utilizar una de las técnicas que nos ha enseñado. Esta técnica consiste en poner tinta de estrés dentro de la carpeta de textura, ¿vale? Ponemos la tinta de estrés del lado que está el nombre del modelo de carpeta. De esta manera, sin miedo, ponemos, yo estoy utilizando Tattered Rose, que es una tinta que me gusta mucho, que es como un rosa palo amarronado, muy bonito. Y voy poniendo la tinta sin miedo en la carpeta de embossing, que esto luego con un trapito se limpia. No pasa nada y el efecto es muy chulo. Esto lo que va a hacer es que la tinta de estrés se va a marcar solo en las zonas de relieve y en las otras zonas no. Ponemos por aquí el marco de cartulina, cerramos y lo pasamos por la Big Shot. Una vez lo tenemos, lo sacamos de la carpeta y mirad qué bonito, es una pasada. La verdad es que se parece bastante al marco que queremos imitar, que es el marco que viene con los Die Cuts. Queda precioso. Vamos a acabar de darle un poco del toque. Esto iría aquí encima del marco, pero le voy a seguir distresando los bordes para que no se vea la parte blanca, para que quede un poquito más integrado. Así que le voy a pasar la misma tinta por los bordes y también voy a entintar el marco, que se va a entintar sin problema porque está hecho de cartón pancastar, que es este cartón blanco que absorbe también la tinta. Así que no tendremos problema en entintar todos los bordes. Muy bien, vamos a hacer el montaje entonces del marco. Ponemos un poco de Craft Glue en todo el marco de pancastar y ponemos entonces lo que hemos creado hace un momento con el relieve. Sin aplastar mucho, porque si no el relieve lo deshacemos. Tiene que ir pegadito solo de forma superficial. Y entonces ya podemos ponerle la parte central en las decoraciones. Yo le voy a poner unos esquineros. Tengo unos esquineros dorados, que creo que le quedan muy bien. Lo puedes ajustar así con la mano. Yo como no tengo mucha fuerza, lo voy a hacer con una pinza, pero no hace falta apretar demasiado. Que veas la pinza no quiere decir que haya que apretar mucho. Estos esquineros son muy fáciles de encontrar. En tiendas de scrap lo vas a encontrar. Y si no, en papelerías, porque en realidad no son un producto de scrap, son un producto de papelería, que se utiliza para proteger las carpetas, las puntas de las carpetas. Así que es muy fácil de encontrar y fácil de poner. Has visto que no necesita pegamento. Ahora sí vamos a pegar el marco en la caja y la parte acolchada en el centro. Muy bien, una vez lo tenemos bien pegado, vamos a decorar la portada. Aquí es donde lo pasamos bien. Voy a coger uno de estos die cuts que tienen algunas frases. Esta pone no dejes de volar y me ha gustado mucho. La voy a distresar un poquito para matarle el blanco que tiene alrededor la cartulina. Y lo voy a pegar encima de uno de los básicos. Voy a elegir este color azul cielo que es precioso. Y lo voy a pegar encima para darle un poco más de... Sobre todo quiero que sea más ancho. Necesito que esta frase sea más ancha. Y ya que estamos, pues le hacemos un pequeño marquito. Así que simplemente lo pego aquí, de al lado que está estampado, que es precioso. Y nada, con una regla lo corto. Y aprovecho todo el ancho del papel para luego decidir realmente cuál va a ser el largo final. Y simplemente con el cúter lo corto. Lo corto. Muy bien. Ahora lo voy a cortar, lo voy a pegar encima de un trocito de cartón pancastar. Que es este cartón blanco que utilizo un montón y que me encanta. Es un cartón muy flexible. Sobre todo para la técnica que vamos a hacer ahora. Que vamos a curvar un poco esta etiqueta. Vamos a pegarlo muy bien. Yo me estoy precipitando y lo estoy haciendo rápido por cuestiones de tiempo del vídeo. Pero mejor si deja secar correctamente el pegamento antes de hacer esto para no rasgar el papel. Vale, yo me la estoy jugando un poquito. Pero bueno, tenía prisa. Así que lo hice así. Ya lo que voy a hacer, una vez lo tengo bien seco, es distresar los bordes con una tinta de distrés azul. Un poco también para matar el blanco del cartón pancastar. Que no saliera tan blanco y que se parezca un poco más al color de la cartulina. Estoy utilizando esta distrés oxide que se llama Speckle Egg. Que es un color muy bonito. Es un color azul, cielo empolvado, muy bonito. Así que voy a distresar todos los bordes. Como ves el cartón pancastar es un cartón que es poroso y muy ligero. Y como es blanco absorbe muy bien la tinta y además como no tiene ningún color. Es totalmente blanco, respeta muy bien el color de la tinta. No es como el color gris de cartón que, bueno, modifica el color que vemos. Lo que voy a hacer es curvar esta etiqueta. ¿Ves? Me ayudo con la cinta y me ayudo también con el bote de cola. Con todo lo que voy viendo cilíndrico me voy ayudando para curvar, ¿ves? Y que me quede de esta manera para que me coincida con el ancho de la caja. Y así nos va a quedar una etiqueta en relieve, ¿vale? Y ahora sí vamos a decorar. Yo he utilizado estos troqueles para fabricarme unas flores y unas mariposas. Estos troqueles son preciosos. Te diviertes muchísimo con ellos porque son troqueles de construcción. Y las flores no tienen fin porque realmente se pueden combinar diferentes tipos de flores con los diferentes tamaños. Y son infinitas las posibilidades. La verdad es que me encanta. Voy a colocar esta especie de banda de etiqueta en el centro. Y alrededor de ella voy a empezar a decorar. Todo el rato compruebo de que esté del lado del derecho la parte de dentro. Que el papel de dentro tiene dirección. Así que lo que hago es pues darle movimiento a las flores, podemos distresarlas, podemos también... Es un tipo de... Estos básicos son un tipo de cartulina que tiene textura y tiene el corazón blanco. Quiere decir que si con una lima de uñas lo desgastamos un poquito, se puede ver el color blanco de base. Y además podemos entintar por encima para que tenga más variedad de color si ponemos tinta encima de este papel con un desgastado previo. Así que nada, simplemente me lo paso bien y voy jugando con esos elementos. Le estoy dando forma a las flores que las he hecho de tres capas y la verdad es que me encantan. Quedan preciosas. Además los colores de las cartulinas complementan súper bien esta colección. Coloco por aquí unos diecarts en forma de flores. También las mariposas las voy colocando alrededor. Y más o menos tengo una composición que me guste para la decoración final de mi proyecto. Muy bien, una vez lo tenemos vamos a hacer la decoración de la parte de dentro. En la parte izquierda de la caja voy a poner una cajita de acetato que va a encerrar tres mariposas. Y para eso voy a cortar un acetato flexible de 19 x 14 cm. Y a cada lado de este acetato voy a hacer un pliegue a 3,5 cm. Entonces hago un pliegue a 3,5 cm. en los cuatro costados. Todos iguales. Esto me va a generar una especie de cajita que voy a poder poner del lado izquierdo por el lado de dentro de la caja. Y que me haga como una cúpula transparente y del lado de atrás estarán las mariposas. Estos cuadrados que se nos forman en las esquinas los vamos a cortar. Para poder doblar hacia adentro todas las pestañas y conformar esa cajita. Muy bien, una vez lo tenemos vamos doblando las pestañas hacia adentro. Ya sé que no se ve mucho. Ahí estoy limpiando la pelusa. Ya sé que no se ve mucho porque el acetato transparente en cámara se ve bastante poco. Pero bueno, imagínate que no estoy doblando el aire, ¿vale? Estoy con un acetato. Una vez tenemos la cajita, que si más o menos se intuye ya la ves por aquí. Lo que voy a hacer es colocar estas mariposas de acetato fantásticas que vienen con la colección, que son brutales. Y he cogido las tres más grandes y las que más me gustan. Que sobre todo mi favorita es la azul, pero es que la monarca también es muy bonita. La naranja con negro también me gusta. Así que pongo un poquito de pegamento, que sea un pegamento con una punta muy, muy, muy fina. Porque la zona donde va a apoyar la mariposa es muy pequeñita. Así que el aplicador de pegamento más chiquitito que encuentres, pues utiliza ese. También puedes utilizar un glue dot o cinta de doble cara muy, 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 muy finita. ¿Vale? Me voy ayudando con la plegadera para pegar bien estas mariposas. Y que se queden muy bien pegadas en la parte izquierda, ¿ves? En el fondo. Y ahora no te preocupes porque las vamos a cubrir con la cajita que acabamos de hacer. Voy a rectificar un poco la posición. Y ahora voy a poner la cajita. Si ves que la caja no cabe, es porque las pestañas se tocan. ¿Vale? Que es lo que me pasa a mí. Las pestañas se tocan. Entonces lo que hago con las tijeras ahora es rebajar un poquito los bordes de las pestañas. ¿Vale? Como cuando encuadernamos que cortamos en ángulo y no cortamos recto. Pues lo mismo estoy haciendo yo ahora. Estoy cortando las pestañas en ángulo para que no choquen. Y ahora vas a ver cómo entra. Perfecto. Tiene la medida exacta. Entra un poquito a presión. Pero haciendo un poco de fuerza sobre las puntas, sobre los vértices, que son las zonas más fuertes. Ya lo tenemos. Ya está. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a por el álbum. Aquí tengo la colección de papeles. Yo estos papeles ya los tengo decididos cuáles voy a utilizar. Te los enseño un poquito que son todos preciosos. Como ves la paleta de colores es espectacular. Y me he inspirado en ese papel que tiene tantas cartas y rosas. Voy a coger seis papeles que me gusten y vamos a hacer una encuadernación que ya he hecho en el canal y que es muy fácil. Lo que voy a hacer es cortar cuadrados de 18 y medio centímetros de lado o de 7 pulgadas y media. Como quieras. Y voy a utilizar mi plataforma de estas para hacer sobres. Para que me quede un sobre como yo quiero. Voy a tener que hacer el primer pliegue o el primer punch a 3 pulgadas. Y luego redondeo las esquinas. Como ves, súper fácil. Con esta maquinita se hace súper fácil. Si no, vas a tener que mirar de hacer algún tipo de sobre que tenga más o menos este tamaño. Que quepa dentro de la caja. Pero es muy fácil. Es un sobre básico. Como este he hecho cinco más. En total tengo seis. Y con esto vamos a hacer el álbum. El primer sobre lo que vamos a hacer es coger la solapa y meterla para adentro y pegarla. No para que se quede cerrado. Sino para esconder la solapa en la parte de dentro del sobre. Con un poquito de pegamento simplemente. ¿Ves? Así. Pero que podamos seguir teniendo el bolsillo. ¿Vale? No lo cierres todo. Ponemos un poquito de... Estoy utilizando el craft glue. Y voy pegando hacia adentro. ¿Vale? El siguiente sobre ¿cómo lo vamos a colocar? Una vez tenemos todo repasado. Vamos a coger el sobre con la punta, el pico mirando hacia la izquierda. Y con el bolsillo hacia abajo. Así como te lo enseño en pantalla. ¿Vale? Y lo vamos a meter así adentro del sobre. Le vamos a poner un poquito de pegamento en el pico. Solo en ese triángulo ¿eh? No le vayas a poner pegamento por dentro. Creo que si no, luego ya no funcionará el bolsillo. Lo ponemos así, respetando bien la línea. Viendo que realmente gira bien la página. Repasamos muy bien el pegamento. Pasamos la página. Comprobamos que esté recto. Y lo volvemos a hacer. Volvemos a repetir la misma operación. Otra vez el sobre mirando para abajo. Pongo pegamento. Lo meto dentro del sobre anterior. Compruebo que gira. Repaso. Y otra vez. El siguiente sobre. Con la obertura mirando hacia abajo. Y otra vez. Solo pongo pegamento. ¿Ves? En el triángulo ¿vale? En la solapa del sobre. Otra vez. Hasta que llegamos al último. El último se hace diferente. Esta vez tiene que mirar hacia arriba. Justo al revés. Así que voy a poner pegamento del lado de atrás. ¿Vale? Solo en el triángulo de la solapa. De esta manera. Metemos el sobre. En el sobre anterior. Repasamos muy bien. Y ya tenemos la estructura del álbum hecha. Como ves. Cada una de las páginas. Es un bolsillo. ¿Vale? Ahí dentro. O sea podemos poner fotos. Pero además. Dentro de los bolsillos. Podemos guardar tarjetones. Y también más fotos. Y más recuerdos. ¿Vale? ¿Ves? Cada uno de ellos. Es un bolsillo. Tenemos el primero. El segundo. Y el último. Es un bolsillo doble. ¿Vale? Que va hacia los dos lados. Vamos a cortar dos trozos de cartón contracolado. De 9,5 x 15. Que van a ser las tapas. Tienes que mirar. Si no tienes la plataforma esta para hacer sobres. Que tus sobres midan 9,5 x 15. Con que midan eso. Ya te caben dentro de la caja. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer. Es estas dos piezas de cartón. Forrarlas con este paper press. Precioso. Que tiene este estampado de flores. No se nota en cámara. Porque lo tengo un poco lejos. Pero el fondo. Tiene un estampado que parece tela. Es precioso. Este diseño. Me encantó. Cuando lo vi. Me gustó muchísimo. Es como un poquito más campestre que los demás. Pero me ha gustado mucho. Aplicamos cola en el paper press. Como siempre. Y forramos las tapas. Como lo hacemos siempre. Súper fácil. Yo lo he hecho de tal manera. Que me sobre bastante solapa. Porque quería que me cubriese bien la parte de atrás. Para que no me asomase el cartón. Al pegarlo a las tapas de los sobres. Por si no era exactamente la misma medida. Así que ves que hay bastante solapa. Hay dos centímetros y poco de solapa. ¿Vale? Lo cubre casi todo. Igual que hago con una tapa. Hago con la siguiente. ¿Vale? Las dos tapas lo mismo. Y ahora lo que voy a hacer es distresarlas. Estoy utilizando Distress de color Tattered Rose. Utilizo y me gusta combinar la Distress Ink y la Distress Oxide. Porque ya sabéis que son tintas distintas. Aunque sean el mismo color. Una es una tinta de superficie. Y la otra es una tinta de pigmento. Que se absorbe por el papel. Entonces no tienen el mismo acabado. Y muchas veces son el mismo color. Pero dan diferentes matices. ¿Vale? Y una suele ser más oscura que la otra. Así que me gusta mezclarlas. La verdad es que me da un efecto que me gusta mucho. Así que hago esto con las tapas. Y también tengo por aquí unos die cuts. Y los voy a distresar también con otro tono de Distress. Este color verde tan bonito. Muy bien. Ahora vamos a montar las tapas en el álbum. ¿Vale? Es súper fácil. Simplemente comprueba que el álbum se abre hacia la derecha. Y vamos a poner una de las tapas arriba y otra abajo. En la tapa de abajo voy a poner pegamento. Y también voy a poner una cinta. Una cinta de terciopelo que tengo por aquí. Para que se haga de cierre de álbum. ¿Vale? La tienes que poner ahora. Lo pongo de esta manera en la parte de arriba. Para que cuando quede cerrado me quede en un lateral del álbum. ¿Vale? Cuando esté cerrado vas a ver por qué lo pongo aquí. Pero si quieres la puedes poner en el centro. En realidad puedes poner la cinta donde quieras. ¿Vale? Pongo pegamento también encima de la cinta para reforzar. Y entonces pego todo el taco de sobres encima de esa pieza de cartón. Presionamos. Y lo mismo vamos a hacer con la portada. Vamos a poner pegamento en la portada. Y colocar la pieza de cartón de esta manera. Estoy utilizando todo el rato el craft glue. Porque la verdad es que es un pegamento bastante fuerte. Y para ese tipo de trabajos funciona súper bien. Además seca transparente. ¿Vale? Si tienes algún pegote. Si se te cae alguna gotita fuera de sitio. Seca transparente y no se ve. Comprobamos que se puede hacer el lazo. Y entonces así corto la cinta a la medida. Y no tengo la cinta demasiado larga. Acabo de pulir las puntas. Y listo. Ahora solo me quedará decorar con los eye cards. La parte de fuera. Para que parezca un puñado de cartas. ¿Vale? Voy a poner unos sellos. Esta palabrita de aquí que pone recuerdos. Alguna que otra frase que he encontrado en la colección. Acabo de atar el nudo. Y ya tendríamos el álbum hecho. Muy bien. Una vez lo tenemos. Vamos a comprobar que efectivamente cabe en nuestra caja. Y el proyecto estaría finalizado. Espero que te guste. Que te lo hayas pasado bien. Recuerda darle like al vídeo. Y no olvides suscribirte al canal. Y así no te perderás más tutoriales como este. Te veo en la próxima. Gracias por verme. Adiós. 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 Adiós.